Yo también quiero compartir, ya no la primera vez, sin nombres con Cipedo, este tema tan amplio, ¿no? Porque es un tema verdaderamente amplio, y que partiendo ya del enfoque que coincidimos con Cipedo, de que todo el sistema educativo está orientado bajo el modelo que nos impone el gobierno, que es el modelo económico, toda la educación viene en base a eso. Y por lo tanto, el modelo privatizador de la economía también se traslada al sistema educativo. Entonces nosotros lo ratificamos indudablemente, de que el problema de la crisis de la educación es un problema histórico, estructural. Y esto no va a ser superado aún cuando traten de sorprendernos, tanto lo que ha advertido el presidente de la República, lo ha repetido la ministra Cajara, en la que ellos van a poner especial énfasis, por ejemplo, en el desarrollo sostenible, y para lograr este desarrollo sostenible, se requiere una educación de calidad. Habría que partir primero, ¿qué es para ellos o qué consideran educación de calidad? Es indudable que para ellos educación de calidad se reduce simplemente a culparnos a nosotros al magisterio, como los mayores o únicos responsables del sistema. Pero los que profundizamos mucho más en el concepto de educación de calidad, conocemos que educación de calidad es hablar de una formación inicial y al servicio de calidad del docente, es hablar de las políticas educativas que giran en torno a una serie de factores para hablar de estas políticas de calidad. Mucho más específicamente, en todo caso, hablar de un tema del desarrollo sostenible implica una serie de aspectos y circunstancias que no se reúnen en el discurso presidencial y tampoco se conjugan con el otro discurso de la Premier de la tarde. Porque para hablar de un desarrollo sostenible, en principio, tendríamos que partir de lo que siempre ha considerado el SUTEP, de un proyecto educativo nacional. Es cierto que tenemos un proyecto educativo nacional del Consejo Nacional de Educación, pero que está orientado de acuerdo al modelo. El anterior diseño curricular y el nuevo marco curricular no orientan a dar el salto que sirve de cliché a los candidatos, tanto Pedro Juan Mucuchín y al propio ministro Castilla, de decir que necesitamos dar el paso para ser un país industrializado, pero esto no se cristalice en la práctica. Y mientras no se cristalice en la práctica, mientras hayan los parches que se están dando, los anuncios por el presidente de la República y la Premier no van a sostener el efecto deseado. Por dos simples razones. Porque no han solucionado el modelo primario exportador. Mientras continuemos con el modelo primario exportador, no va a cambiar el sistema educativo, no va a cambiar el marco curricular, no va a cambiar el diseño curricular. ¿Para qué? No necesitamos un nuevo sistema educativo, no necesitamos un nuevo marco curricular, si es que no se cambie el modelo. Por eso es que hemos avanzado en este tema, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el primero, hacer comprender al magisterio que este es un tema que involucra a todos, el tema de la discusión de las políticas educativas. Y no cerrarlo solamente al tema reivindicativo económico, que es a la generalidad de veces que nos dedicamos a hacer una movilización con par. Estamos en esa tarea, es difícil, pero estamos en esa tarea de la realización de congresos pedagógicos, encuentros pedagógicos que permitan hacer ver al docente de que hay que incidir en este tema. Discusión, construcción de políticas educativas. Y sobre eso, es indudable que también nos encontramos en una lucha por la vigencia de la educación pública, que es precisamente los datos que daba Silfero, en que ya avanzamos desde hace, al menos, vertiginosamente, desde la década del 90, en la privatización de la educación. Con el decreto legislativo 882, tenemos ya el 80% de privatizado por la educación superior universitaria y no universitaria, ya en el 50% y más en algunas regiones en la educación básica. Entonces, ¿qué está en peligro? Primero, la vigencia de la educación pública. Y en muchos países, como es el caso de América Latina, como en Chile, ya estamos en el 80%. Entonces, no solamente en el tema de las políticas educativas, sino que no hemos sabido todavía poner en el escenario político la importancia de la educación pública como un derecho humano fundamental, que lo decía también Silfero. Todo se ha ido generando para que todos se vayan generando varias circunstancias para la mercantilización de la educación. Y todo lo que se anuncia es en base a eso, indudablemente. Entonces, nuestra propuesta es no copiar, como lo ha hecho en el anuncio pre-incidencial, también oportunistamente el residente, de decir que, bueno, se va a empezar a otorgar esos famosos kit a las madres que tengan sus hijos, y que eso va, de alguna forma, a paliar la situación de la pobreza. Pero eso no soluciona, eso es un asistencialismo que no soluciona, no va directamente a la educación. Porque eso se tomó en Finlandia, en la década de los 40, que era otra realidad, la que tiene Finlandia, la que tuvo Finlandia en los 80, y la que tiene ahora. Si ese paquete se recogería, tendría que ser como un paquete a nuestra propuesta de atención a la primera infancia, de 0 a 12, de 3 a 5 años, como una forma de inicio de atención a esta primera infancia, pero fundamentalmente tendría que universalizarse la educación inicial. Un investigador como Ricardo Cuenca discutía con nosotros en el RPP y decía, los países nórdicos no tienen la educación inicial universal. Es cierto, Finlandia no tiene educación inicial actual, en el cargo del Estado. Pero, son otras las realidades. Allá no existe la pobreza extrema, no existe la pobreza, la institución crónica, el analfabetismo, que sí lo tiene nuestro país. Entonces, nuestro país sí requeriría y requiere empezar por atención a la primera infancia, pero por lo menos lograr la universalización de la educación inicial. Por eso es que decimos, cuando hace el anuncio el presidente de la República del incremento del presupuesto, pero ese presupuesto más está orientado, como decía hace un pedo, a favorecer de la crisis que viven las empresas por la recesión económica, que ir focalizado verdaderamente a mejorar la educación pública. Porque si fuera esta la intención, debería asegurarse que en el Perú existe educación inicial en todo el ámbito, para ir generando las bases sólidas para una buena educación suma propuesta. Pero eso no está orientado así. Entonces, la propuesta es simple. Primero, agarrar como punto de partida el cambio de modelo. Definir un nuevo modelo económico, como lo hizo también Finlandia en la década de los ochentos. Porque definiendo un nuevo modelo económico, definiremos qué es lo que queremos lograr en nuestro país para alcanzar este famoso desarrollo sostenible que no se está dando. Porque definiéndose en el modelo económico con las potencias o potencialidades que tiene cada región, los recursos de cada región estarían plasmados en ese proyecto educativo nacional. Primero en un proyecto nacional de desarrollo que es el nuevo modelo y después todo giraría en base a ese proyecto educativo. Y lo que se construya en el nuevo diseño curricular tendría que estar en base a ese nuevo modelo y en base a ese proyecto educativo nacional. Es todo un engarce de políticas educativas que van consecutivamente. Ahí se tendría que definir las asignaturas pertinentes para generar investigación. Se tendría que definir individualmente que esa investigación posteriormente genera ciencia y tecnología. Porque al definir por ejemplo el modelo industrializado que es el más óptimo tendríamos que tener técnicos de mando medio tendríamos que tener otro tipo de formación inicial y en servicio de otros profesionales no solamente en educación generación de nuevas profesiones que requeriría todo ese proceso de industrialización. Y por obvias razones generaría mayor fuente de trabajo generaría erradicación progresiva de la pobreza mayores condiciones de vida mejores condiciones de vida para la población y erradicación de paso de la institución crónica que era la partida. Entonces todos los anuncios que se han hecho nos llevan a simplemente decir que es insuficiente. Es indudable que nuestro discurso no puede ser en los medios de comunicación como lo estamos diciendo en este momento que no sirve para nada porque eso sería de paso arrinconarnos en el escenario político y hacernos o en todo caso que ellos logren que nosotros salgamos siempre con el aspecto solamente reivindicativo y no tocar el tema de fondo que es a donde están orientando y consolidando el modelo privatizador en el Perú en el modelo educativo. Entonces por eso los anuncios que se han hecho si bien es cierto es saludable que se implemente el presupuesto al sector de educación si bien es cierto es favorable de que se restituya la jornada escolar completa pero todo esto está orientado reiteramos a consolidar la privatización. ¿Y esto por qué? porque los 4.500 millones a los cuales ya hacíamos referencia de las alianzas públicos privadas van a ese salvataje de estas empresas y lo que es peor es un canje las empresas privadas no van a pagar impuestos y en lugar de pagar los impuestos van a invertir en educación pero a la parte que invierten en educación exonerándose los impuestos utilizan también una parte del Estado que le brinda dinero para eso por eso se le llama las alianzas públicos privadas en la década de los 80 se inició la aplicación en los Estados Unidos Inglaterra Francia Italia y en América Latina mucho más atrás de los años 90 en Chile y todo eso empezó no en educación empezaron en otras áreas pero ya se ha profundizado en educación y en salud en el Perú ya se está aplicando en la salud y conversábamos con el dirigente de los médicos y los médicos decían que en lugar de favorecer a los usuarios se ha tercerizado en la salud los empleos y por lo tanto se va progresivamente a la precarización del empleo porque se le paga menos a todos y los servicios son de pésima calidad donde los que resultan favorecidos son las empresas que están agarrando ese tipo de conversaciones o sea por eso los médicos se han reaccionado pero lo que no enfatizan demasiado en su discurso es precisamente ese tema privatizador de la salud y se dedican también como en algunas circunstancias nos dedicamos nosotros solamente al tema de la educación y el educativo entonces estas alianzas públicos privadas se iniciaron después en educación y después de empezar a concesionar la infraestructura para mejorar la infraestructura en todo caso en esos países que ya se ha venido dando pasaron a la privatización de la gestión y que el propio presidente de la Comisión de Tanto Directo ha dicho de que por ahora en el Perú no se va a dar en la educación básica pero si se va a dar en la educación superior y ahí la llamada de alerta que si bien en nosotros no se está aplicando ya es el experimento de aplicarlo en la educación superior y no es para favorecer la educación científica y tecnológica porque el marco curricular va desapareciendo áreas y asignaturas de educación técnico productiva en educación básica está desapareciendo y las está reduciendo entonces si tendría importancia para el Estado la educación superior pero ya tendría que tener en educación técnico productiva en educación básica y a nosotros nos hemos pronunciado al respecto lamentablemente si bien queremos pronunciarnos sobre este tema el espacio es reducido y cerrado solamente la prensa nos da amplitud para salir a hablar de temas rentificativos o de pagos de vueltas eso es lo lamentable pero si tenemos una propuesta análisis de discusión si estamos realizando encuentros sobre este tipo entonces las alianzas públicos privadas han seguido avanzando hasta llegar al sistema voucher así como decía el secretario que les ponen un brazalete igual en los países donde se aplica las alianzas públicos privadas que ya hay la privatización y que se realiza un pago tienen distintos colores de brazalete los que están al día los que están morosos y los que no pueden ingresar y eso se está fijando el señor Jaime Saavedra es un técnico formado en el Fondo Monetario Internacional conjuntamente con otros economistas que pululan en el mundo para implementar este modelo y específicamente el Fondo Monetario Internacional ya hay libros y crónicas en los que lamentablemente no hemos leído en la página web por razones de la lucha que hemos tenido el día de hoy que ustedes pueden bajar esta bibliografía y hablan claramente de lo que han significado estas alianzas públicos privadas en esos países y que no se han hecho para mejorar la educación pública sino como reitero como lo he explicado Cifredo y como lo ratificamos nosotros para favorecer a las empresas privadas y precisamente sobre ese tema ya están capacitándose ya existe la capacitación convocada para estas asociaciones públicos privadas como mecanismo de financiamiento de inversión y que dice por ejemplo en uno de sus objetivos primero de que ellos lo ven como una oportunidad que antes no tenían en el espacio público que era la educación para invertir o sea lo ven como una oportunidad de inversión para sacar provecho de esa inversión a través de la educación no les interesa la educación y todo esto está orientado indudablemente a todos esos inversionistas para que puedan insertarse y aprovecharse de este momento con las famosas asociaciones públicos privadas entonces queda claro que este tema de las asociaciones públicos privadas no favorece se ha hablado del tema de la revalorización de la carrera docente es toda una situación sistemática que se viene también desde la década del 90 con el paquetazo utilizaron el arquitecto supremo 051 para reducir el tema de la aplicación del 30% de la evaluación de clases progresivamente vinieron con la propia ley general de educación inmediatamente después de una huelga sin capacidad de reacción del magisterio posteriormente viene por el APRA la ley 29062 a la cual nos opusimos no vamos a entrar en tema de discusión si la decisión fue acertada o no la que se tomó en ese tiempo de ir o no ir pero fue toda una situación mediática que originó la aprobación de la 29062 a una huelga ha habido reacciones del sindicato en este sentido para caer finalmente en la aprobación de esta ley pero queda claro que la ley la 24.029 igualmente que contenía mucho más derechos de lo que contiene la actual ley y no está la revalorización que todos conocemos de la carrera docente porque lo demostramos en la práctica aparte de los derechos perdidos del 30% de lo que significan los descensos de escala existen 550 millones de soles que han sobrado el año pasado que era presupuesto que se iba a aplicar para que resultasen ganadores de los concursos de directores y sus directores que no se han aplicado en el presente año 238 millones que se han presupuestado el año pasado para ejecutarse en el presente año porque los concursos de reubicación de escala se debieron dar el año pasado estos concursos de reubicación de escala al no darse el año pasado y al no darse en este año en su época oportuna recién se aplican en el mes de diciembre 18 millones por lo tanto quedan 220 millones de soles sin aplicarse entendemos que el presupuesto del año pasado ya se derivó a otros fines y puede estar dentro del presupuesto del presente año pero siempre hay un sistemático propósito del Ministerio de Economía de hacer sobrar la ejecución de millones y simplemente perjudicar al docente y eso se está dando aparte de los temas en el lado de la contratación y nombramiento entonces aparte de ello somos 195 mil docentes que hemos sido descendidos de escala y a los cuales se nos está ofertando solamente inicialmente 40 mil plazas y que productos de otra lucha se han logrado 10 mil más pero lo peor de todo esto es que solamente se está ofertando el 6% para la sexta escala el 10% para la cuarta el 20% perdón 5 para la sexta 10 para la quinta 20 para la cuarta y 66 para la tercera escala o sea la intención es mantener al grueso del magisterio abajo entonces no hay en sí la tan ansiada revalorización de la carrera docente donde hablan indudablemente mejores o mejoría en el suelo y peor todavía cuando recién estamos recuperando nuestra escala porque perteneciendo a una escala diferente en la ley anterior lo más como 20 y donde hubiera sido recuperar ese estado estamos en la lucha indudablemente inteligentemente el estado y eso hay que reconocerlo hace que siempre estemos distraídos en este tema reivindicativo económico hemos querido hacer muchas jornadas pedagógicas pero la atención del magisterio está centrada en este momento y nos distrae yo tengo la seguridad y ojalá no me equivoque que vamos a conseguir 20 mil plazas y esto va a seguir manteniéndonos ocupados descuidando el tema de fondo de verdaderas políticas educativas descuidando el tema de fondo de la vigencia de la educación pública y al mantenernos siempre ocupados en ese tema va a ser difícil que podamos introducir en la mente del docente que a pesar que lo decimos en los discursos es importante empezar a trazar estrategias primero para variar la correlación de fuerzas porque no hay que luchar solos hay que luchar con un total de familia con los alumnos de educación básica alumnos de educación superior administrativos de la educación porque al desaparecer la educación pública desaparece todo tipo de trabajo tanto para administrativos como para profesores y los perjudicados directos son los alumnos no hemos podido comprender todavía ese tema pero estamos en ese proceso entonces es un mal que arrastramos indudablemente pero que tratamos de superar de la mano va lo anunciado es lógico también por el presidente de la calidad de los aprendizajes porque la calidad de los aprendizajes gira en torno a lo que ha señalado correctamente Cifredo a simplemente capacitarnos para un empleo o para orientarnos con una política del consumismo la calidad del aprendizaje tiene serias deficiencias porque están orientados también a un ser conformista dependiente sumiso y que esas son las actuales políticas que se incluyen en el diseño curricular por eso la propia ministra de educación Patricia Salas nunca supo dar luz verde a un diseño curricular que se aprobó en Argentina y que era una pequeña reforma educativa en Pekín primero se elaboró un proyecto regional de desarrollo un proyecto educativo regional un diseño curricular con participación del magisterio y una propuesta de reestructuración por eso es que este marco curricular por más bueno que hubiera sido y que hubiera sacado del atraso científico y tecnológico tampoco se hubiera podido aplicar porque no solamente basta con tener la propuesta sino tener la gente preparada para implementar y esa propuesta de reestructuración que tenía la equipa permitía capacitar a todo el magisterio en general capacitarlos aquellos que tenían aptitudes para directores aquellos que tenían aptitudes para especialistas aquellos que tenían aptitudes para promotores y asesorar convenientemente y adecuadamente en la implementación de estas políticas con una desconcentración de los órganos administrativos en la equipa que servían no de soporte administrativo solamente como lo es ahora sino soporte pedagógico a los docentes con un plan indudablemente trazado con una ingeniería total en toda la tecnología para que esto sirva entonces no se está dando la reforma educativa no se está dando lo que requerimos en el Perú es eso una reforma educativa conformación inicial en el servicio de candidatos docentes con los puntos señalados que hemos indicado y para terminar se ha hablado mucho de la jornada escolar pero con qué políticas educativas con estas actuales políticas educativas fracasadas la ministra jala dice vamos a incrementar la educación física y con ese incremento de educación física vamos a tener futuros talentos deportivos y vamos a tener éxito en los próximos parámetros eso es la ignorancia total porque en las zonas de educación física no se puede hacer preparación física por una simple razón no todos los alumnos tienen la misma contextura física hay desentidos flacos gordos altos bajos medios y cada quien con su propia característica es para determinado deporte y lo que se quisiera hacer en todo caso al incrementar las zonas de educación física que es positivo a la par generar clubes deportivos para que cada quien con sus propias cualidades sea formado en su especialidad deportiva que tenga la actitud deseada o necesaria me refiero si son 10 alumnos que tienen actitudes para básquet con otros niños o otros jóvenes de otros grados se los prepara en un club deportivo aparte de las zonas de educación física y se pueda generar el deporte fuera de las zonas escolares porque dentro de las zonas escolares sería altitécnico y antipedagógico naturalmente entonces ese anuncio queda simplemente como cliché de aparentar que se quiere mejorar y recuperar la jornada escolar completa igual en el tema del inglés es saludable que se enfatice en aumentar las zonas pero esto debería ser un tema transversal que es la interculturalidad tomarlo como un tema de interculturalidad no significa solamente abordar el inglés significa abordar otros idiomas el idioma nativo y abordarlo desde otro marco no solamente reducido al idioma inglés bueno nos quedamos ahí por razones de tiempo pero creemos que nosotros vamos a continuar en los medios de comunicación cuando se nos dé la oportunidad de abordar estos temas de forma profunda porque es lo que tenemos que hacer y no solamente en el tema reducido de lo que ellos nos quieren llevar que si es importante el presupuesto o no o la jornada escolar gracias a ver